Buenos días amigos, amigas, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Para mí está siendo fantástico, sobre todo porque hoy tenemos a una invitada muy especial. Todos lo son, pero la de hoy ya vais a entender por qué os digo que es especial. Es Ana María Schlüter y ella es maestra zen. La palabra zen la hemos españolizado y la pronunciamos con z, pero en realidad en la entrevista de hoy la vamos a pronunciar con su fonética que sería zen. Bueno, lo primero vamos a saludarla y ahora os la presento. Buenos días Ana María. Buenos días, mucho gusto de estar allí en San Blas donde viví muchos años. Es verdad, ella vivió en el barrio donde está enclavado Espacio Argenta. Ese ha sido una de las coincidencias que me he encontrado cuando he leído el perfil de Ana María. Bueno, os la voy a presentar para los que no la conozcáis. Ella nació en Barcelona en 1935 de padre alemán y de madre catalana. Ahora tiene 88 años que no los aparenta para nada, debe ser que el zen rejuvenece porque está estupendo. Durante la guerra civil y la guerra mundial ella vivió en Alemania. Son muchas experiencias vividas con estos años. En 1949 vuelve a Barcelona y ahí inicia sus estudios universitarios que proseguirá en Alemania y en Holanda. Y se doctora en filosofía y letras. A los 23 años ingresa en un instituto religioso llamado Mujeres en Betania. Veréis que este Betania luego va a tener una importancia o un lugar muy importante en la vida de Ana María y de muchas otras personas. En 1966, después de una estancia en Roma, pues vuelve a España y ya desde 1970 vive aquí, en el barrio de San Blas, en Madrid, alternando su labor como profesora de ecumenismo. Ahora le vamos a preguntar qué es esto del ecumenismo, para los que no lo sepáis porque es un concepto que a mí me apasiona. Ella alterna su labor de profesora con tareas en la Asociación de Vecinos del Barrio. Y a partir de 1975 entra en contacto con el Zen y hace su primer seshin con un jesuita y maestro Zen que se llama Hugo Enomilla Lasalle. En 1979, por primera vez, va a Japón, al centro Lasalle, Enomilla Lasalle. Y después de formarse y dar todos los pasos necesarios, en 1985 recibe el reconocimiento de maestra Zen. En 1986 funda con sus discípulos el centro Zen, centro Betania, en Brihuega, Guadalajara. Que esta es otra coincidencia porque mis papás son de un pueblo muy cercano justamente a Brihuega. Bueno, pues ella reside allí desde entonces y sigue dando cursos Zen allí en el centro, en otras ciudades de España y en otros países. Por si esto fuera poco, hasta la fecha ha publicado 22 libros y numerosos artículos. No has parado, Ana María, ¿no? No, 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 han tirado de mí. Yo cuando conocí el Zen pensé, eso no lo voy a enseñar a nadie. Y fíjate tú que ha ido al revés. Todo lo demás, el trabajo en San Blas, en la universidad, todo se ha ido. Y lo único que ha quedado ha sido el Zen, precisamente. Lo que es la vida, ¿no? Y lo que nos mandan de arriba, pues nosotros a obedecer. Primero, cuéntanos qué es el ecumenismo. Propiamente, esta palabra significa o se usa para la búsqueda de unidad entre las diferentes confesiones cristianas. O sea, entre católicos romanos, anglicanos, ortodoxos de los diferentes países, luteranos, metodistas, etcétera, etcétera. Eso es propiamente lo que se llama ecumenismo. En un sentido más lato, más amplio, a veces también se incluye el diálogo interreligioso con otras religiones no cristianas. Pero en el sentido que yo daba clases era entre confesiones cristianas. La búsqueda de unidad entre estas confesiones. Es que una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando entré al Zendo de Tania fue justamente esta unión entre... Bueno, ya lo sabía porque antes de ir al primer curso de iniciación recomiendan una serie de lecturas y ya lo sabía. Pero luego allí es muy palpable, ¿no? Y es esta reunión entre esa cultura Zen japonesa y el cristianismo. ¿Nos cuentas un poquito cómo se produce esta unión a través del padre Lasalle? Bueno, efectivamente, primero lo de Lasalle. Efectivamente, seguramente tienen antepasados comunes, el fundador de los hermanos Lasalle y el padre Lasalle. Pero se le llama Lasalle porque es alemán. Es que efectivamente el apellido es de origen francés. Sus antepasados fueron hubonotes expulsados por el rey Sol de Francia y los acogió el rey de Prusia, Federico de Grande. Y de ahí que esa familia de Lasalle de Francia fuera a aterrizar en Alemania. Eso es la parte del padre Lasalle. ¿Cómo lo conocí o no sé? Me preguntaste esto, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien. Sobre todo ese enganche que él hace entre el mundo cristiano y el mundo Zen tan oriental con una base budista, lógicamente. Sí, el Zen, o sea, el budismo Zen es una de las ramas del budismo, del budismo Mahayana. O sea, hay tres grandes ramas del budismo, Hinayana, Mahayana y el Vairayana, que es el del Tíbet. Y el Zen procede del, el budismo Zen es una rama del Mahayana. Y como lo conoció el padre Lasalle, cuando al padre Lasalle lo destinaron joven, como jesuita joven a Japón, pues como él sabía que Zen había impregnado mucho la cultura japonesa, pues empezó a sentarse ya en el suelo y a leer cosas sobre Zen. Y así, y se dio cuenta, porque esto lo hizo más que nada para conectar mejor con el pueblo japonés, pero se dio cuenta que esto a él le beneficiaba mucho. Y de ahí viene el interés, incluso personal, y no solo personal, sino que pensó que esto podría hacer mucho bien a mucha gente. Y coincidió con un maestro Zen japonés, budista, naturalmente, budista Zen, que también estaba abierto a los cristianos. Y como mutuamente se respetaban, pues entre Enomiyo Lasalle, que es el nombre completo del padre Lasalle, cuando ya fue ciudadano japonés, y llamada Ko-un-Roshi, pues se hizo ese puente entre el budismo Zen y el cristianismo. Así se hizo, y con mucho respeto por ambas partes, porque no se trata de una mezcla, sino que se trata de que cada uno sea lo que es, abierto al otro y enriqueciéndose mutuamente. A mí me parece, me parece precioso. ¿Qué es el Zendo Betania y cuál es su propósito, Ana María? El Zendo Betania es lo que se ha fundado, como tú ya has explicado antes algo, en Brihuega. Pero tiene antecedentes, porque padre Lasalle vino por primera vez a España, diez años antes de que se empieza en Brihuega, en el 76, vino y daba cursos de introducción y cursos intensivos, que son los seshing, en Los Molinos, en la provincia de Madrid. Pero luego, cuando fui reconocida como maestro Zen, con mis discípulos buscamos un lugar donde poder crear un centro a medida. Porque si no íbamos a casas de retiro de diferentes estilos, ya había que acomodarlo todo para tener una sala vacía y sentarnos en el suelo, etc. O sea, la idea de Zendo Betania es facilitar la práctica del Zen entre cristianos y los que se consideren agnósticos o todavía no cristianos o ya no cristianos para practicar Zen en un contexto occidental, sin rebajar el Zen. O sea, se trata del Zen, no una aplicación, sino el Zen como es, pero en un contexto occidental, no oriental, japonés o chino. Un acento muy especial en el hecho de que nuestra sociedad carece de una enfermedad muy grave, como decía Panikkar, que es la superficialidad. Y que, claro, en una superficialidad tan grande como se vive, afrontar esos cambios tan profundos que se están produciendo es muy difícil. Y entonces, arraigar las raíces profundas del ser humano es importantísimo. Y ahí el Zen tiene mucho que aportar. Claro, tiene mucho que aportar porque de superficial no tiene nada y aparte la profundidad, bueno, yo es que acabo de empezar en este camino, pero me parece que tiene una profundidad tremenda que no sé si en algún momento se llegará al fondo de la cuestión, no lo sé. Nunca. Eso es para siempre, toda la vida. Es como el cielo vacío, que hoy aquí es completamente azul y despejado. Pues, ¿dónde está su final? Pues no se ve, ¿no? Pero es vivir desde el centro de la persona, no desde sus preferencias superficiales del momento, pasajeras, o ni siquiera desde sus ideas, por buenas que sean, sino que todo eso esté arraigado en el centro de la persona. El centro de la persona, que no es solo la persona. Hay una imagen del sexto patriarca Zen de China, que es el siglo VII, VIII, a caballo entre los dos, que hace la comparación, una comparación muy parecida a una que tiene Santa Teresa. Dice que el ser humano es como una ciudad, dice el sexto patriarca Zen. Y el suelo, y esta ciudad tiene cinco puertas externas, que son los ojos, la nariz, la boca, los poros, etc. Y una puerta interna, que es la capacidad de imaginar, de pensar, etc. El suelo de esta ciudad es el corazón, el suelo. Y hay que entrar en la ciudad. ¿Pero para qué? No para estar encima del suelo, nada más. Sino en esta ciudad, dice el sexto patriarca, vive un rey. Y de lo que se trata es de encontrarse con el rey. El rey es nuestra naturaleza esencial. O sea, no es simplemente un ejercicio de mindfulness, por ejemplo, de recogerse, que eso está muy bien y es importante, pero va más allá de eso. Es recogerse para encontrarse con el rey, más allá de nosotros mismos. Santa Teresa dice que somos como un castillo de muy claro cristal y lo habita un rey, muy parecido. O sea, es la intuición de que hay que recogerse, pero no buscándose a sí mismo, sino más allá. Bueno, ya estaréis viendo, amigos, lo poco que sabemos del Zen. Nos creemos que el Zen es una forma de decoración y una forma de simplicidad y realmente es una filosofía con una profundidad enorme. Ana María, escribiste tu tesis doctoral titulada ¿Por qué unos ven y otros miran y no ven? Esto está convertido en un libro que podéis adquirir de Ana María. ¿Por qué ocurre esto y qué significa ver desde el punto de vista del Zen? Sí, desde el punto de vista humano. El Zen en realidad no es una cosa extrahumana, es lo humano cultivado, digamos. Es que eso es una cosa que me ha preocupado, o que me ha llamado la atención desde pequeña, que hay muchas personas muy buenas que viven de una manera muy recta y honesta y sin embargo no perciben que hay algo como un misterio en las cosas. No perciben, no por mala voluntad, es que no lo perciben. Y hay otras que sí lo perciben. ¿Y eso por qué es? Y esa es la cuestión de la tesis doctoral que hice y lo que luego se recoge de alguna manera más abreviada en el libro. Y a mí me parece que es fundamental eso, porque ya un psicólogo, psicoterapeuta Carlos Gustavo Jung, en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, decía que las enfermedades mentales, que ahora han aumentado muchísimo, se deben a una falta de raíces y de no estar conectados con nuestro centro. Y consideraba que lo más importante en nuestro tiempo es enseñar a ver con el corazón. Percibir más allá de lo que yo puedo pensar que está bien, de lo que yo puedo imaginar que también está bien, pero no es suficiente para vivir. Es como ser humanos un poco castrados. Nos falta lo esencial, la raíz desde dónde. Ver significa ver no solo con el ojo de la cara y no solo con el pensamiento, ver, entender, sino ver con lo que antiguamente, ya muy antiguamente, en el siglo XII, XIII, XIV, se ha llamado el tercer ojo, que lo cual también se ha hecho del tercer ojo cualquier cosa en nuestro tiempo. Es que en nuestro tiempo, al ser tan superficial, coge cualquier cosa y la arregla a su manera y pierde todo el valor. Es ver con el ojo de la contemplación que está en nosotros. No es un añadido, es que forma parte esencial de ser lo mismo que el ojo de la cara y el ojo del pensamiento. Es verdad que padecemos esa enfermedad del superficialismo, pero también es verdad que quizás porque vivimos, por lo menos los que vivimos en España, en ese primer mundo, que no sé muy bien, se le llama así, no sé si realmente es el primer mundo, pero se le llama así, donde tenemos las necesidades básicas cubiertas, vivimos en casas, tenemos comida, tenemos acceso a la cultura. Sí que es verdad que en ese mundo superficial cada vez yo me encuentro con más gente que tiene más sentido de trascendencia, más sentido de querer autoconocerse, más deseo de ser alguien útil para sí mismo y para otros. Yo sí veo que hay ahí un renacer espiritual que, no sé, no sé si esto se percibe también en los ámbitos donde tú te mueves o que tú conoces. Sí, claro. Por eso vienen al ren, por eso, porque hay una insatisfacción. Vienen personas que tienen lo que tú dices, cubiertas lo más elemental, pero no están felices. O sea, hay una insatisfacción, falta algo, ¿no? Y eso ha sido desde siempre, desde China y Japón, el móvil. O sea, falta algo. Y entonces se ponen en camino a buscar. Es que siempre ha sido así, en otras épocas también. Épocas de muchos problemas políticos y sociales han sido a la vez siempre las épocas en que han surgido los grandes místicos, por ejemplo. Porque esas épocas retan al ser humano para buscar más allá. Porque la situación que se vive es insatisfactoria. A no ser que uno se atosigue totalmente con lo superficial y no lo note ni siquiera. Es decir, cuando una persona nota que le falta algo, ya es el primer paso. Pero hay quienes se atosigan con las cosas. Bueno, y luego, entre paréntesis, también hay que decir que en ese mismo mundo, primer mundo, o como queramos llamarlo, hay muchísima gente hoy en día, muchísima, muchísima, en España mismo, que no tiene todas las necesidades cubiertas. Así es. Así es. Sí, por eso es que lo de primer mundo, digo, es que es todo tan relativo, ¿no? Esos títulos que ponemos a las cosas, ¿verdad? Sí. Incluso las personas que, es decir, no se busca solo cuando, o no solo irrumpe lo esencial, la trascendencia, la trascendencia, cuando la persona tiene todo cubierto. Es impresionante, un libro que existe, ahora mismo no me acuerdo el título, de las experiencias trascendentes que tienen inmigrantes que vienen de África a España, entrando así en Europa, o queriendo entrar en situaciones completamente límites. O sea, es que no es solo cuando se tiene todo cubierto. Cuando se tiene todo cubierto y hay insatisfacción, se busca conscientemente, pero muchas veces esto irrumpe precisamente cuando cuando la persona está en una situación límite y sin buscarlo. Sí, parecería como que el sufrimiento es una puerta, ¿no?, a la búsqueda. A veces, cuando tienes todas las necesidades cubiertas, es un sufrimiento mental, que dices, ¿cómo puede ser que lo tenga todo y sigo sin ser feliz, no? Y, o sea, que parecería que el sufrimiento nos va guiando, ¿no? Sería quizás el objetivo del sufrimiento, quizás es eso, abrirnos la mente para que busquemos. Pues sí. Hay tres grandes problemas en la vida humana, decía Durkheim, eso se puede leer en el libro Meditar Para Qué y Cómo, que son miedo a la muerte y lo puede tener una persona que está perfectamente bien y que no le pasa nada serio. La soledad que la puede vivir una persona que está en una familia que la rodea o una comunidad que la rodea y está bien, pero en el fondo se siente sola y el miedo a que le falte lo necesario cuando a lo mejor lo tiene todo. O sea, son tres problemas que acechan la vida humana en cualquier situación, ¿eh? Y en cualquier época también, es verdad. Y cualquier época. Claro. ¿Cómo se inicia uno en el Zen, en el camino del Zen? Sí. Bueno, cuando uno tiene esa insatisfacción y ha oído hablar del Zen, hoy en día también se acercan por curiosidad en gran parte, pues que se hace una introducción. Una introducción que en realidad es una charla ilustrada de tres días. ¿Por qué? Pero una charla con práctica. O sea, se enseña cómo sentarse porque este camino del Zen, aunque se habla de filosofía Zen, pero propiamente es un camino de práctica. O sea, se puede hablar de filosofía de la natación, pero en realidad para aprender a nadar hay que hacer una práctica. Y el Zen, se puede hablar de filosofía Zen porque se ha reflexionado mucho, pero en realidad es abismarse en la propia persona al llegar al centro. Es práctico. Y eso, lo fundamental son los ratos en esa introducción de aprender a sentarse bien porque el cuerpo tiene muchísima importancia y eso es una de las grandes aportaciones de Oriente que en Occidente lo hacemos todo con lo espiritual muchas veces o mental. Y el cuerpo tiene muchísima importancia. El hecho de estar sentados derechos, inmóviles y recogidos de una determinada manera, con las manos juntas, etcétera, todo eso no es porque sí el que tiene una razón de ser. Y además, esto también en el ámbito cristiano occidental se ha sabido. No tanto, nunca se ha desarrollado tanto como en el yoga y el zen, pero se ha sabido. Algo de eso, por ejemplo, dice incluso Santa Teresa cuando dice para empezar a recogerse está bien cerrar los ojos, pero mejor si los puedes dejar abiertos. Lo dijo en el libro de Camino de Perfección, lo dice claramente. Lo que pasa es que ni siquiera entre los carmelitas eso es muy conocido, pero sí es muy conocido la inmovilidad. También allí se enseña. Por lo menos los buenos carmelitas lo enseñan así. Una de las cosas fundamentales que en una introducción se enseña es la postura, la forma como concentrarse en la respiración y cómo respirar, pero no son ejercicios respiratorios como en el yoga, son simplemente pues seguir la respiración, postura, respiración y actitud interior y la actitud interior consiste en no enredarse en sentimientos, sensaciones, pensamientos, ideas, imágenes. Es como si alguien quiere bucear en el mar para llegar a descubrir un tesoro en un barco hundido al fondo del mar y aunque se encuentre con peces de oro y algas preciosas y no sé qué, no se entretiene. Bueno, se puede entretener si quiere, pero entonces no llegará al tesoro y el zen es un camino para llegar al tesoro, al triple tesoro se dice en el zen, pero eso no me voy a meter ahora. O sea, es un camino práctico y en que hay que saber cómo se hace eso y eso hay que acompañarlo porque es de una manera es como llevar a unas personas a un desierto sin nada de nada de nada y dejarlos solos y entonces pueden aparecer muchas cosas del interior y esto hay que ayudar a atravesarlo y decir que no hay que entretenerse, etc. O sea, este camino no se puede hacer sin acompañamiento, es fundamental porque te puedes perder. Así es. Bueno, me encanta esta forma de expresarse del zen con esas metáforas y ahí entra mucho el mundo de los cuentos, ¿no? Todos conocemos algún cuento de un monje zen o los koan que también son tan fascinantes. Bueno, pues Ana María entre esos 22 libros que comentábamos tiene varios libros de cuentos. Algunos son de comentarios de cuentos clásicos de los hermanos Grimm. A mí me encantan los cuentos. Tengo que confesarlo que me encantan y en la introducción nos contaron uno porque, claro, los cuentos como dice Jorge Bucay sirven para dormir a los niños y para despertar a los mayores. En realidad el cuento contándote muy poco abre una ventana aquí en la mente tremenda, ¿no? Y en esta charla introductoria que duró tres días que comentaba Ana María nos contó, el maestro de ceremonias que se ocupó de nosotros maravillosamente durante esos tres días, nos contó un cuento que es El buey y el campesino y yo quería pedirte Ana María si nos lo quieres contar para ilustrar un poco qué es el camino espiritual que me parece que en el cuento queda muy bien reflejado. Si me permites antes voy a decir algo sobre los cuentos de los hermanos Grimm que son muy diferentes muy diferentes del cuento del campesino y el buey que se cuenta de diferentes maneras. Es decir, los cuentos de los hermanos Grimm son no tienen autor han sido hay quien lo llama sueños de los pueblos tienen su origen seguramente en la India hay allí mitos indogermánicos que es por lo que los hermanos Grimm se interesaron por ellos y los mitos y las imágenes en los mitos son imágenes arquetípicas y no apelan a la cabeza apelan directamente a los arquetipos en nuestra alma y por eso se cuentan a los niños y ellos los entienden perfecto hacen efecto directamente si yo hago de esos libros he hecho comentarios de cuentos es pensando en las personas adultas que andamos mucho por aquí pero el niño no lo necesita se le cuenta el cuento tal cual porque el cuento todo lo que hay allí son imágenes arquetípicas que despiertan el alma no son para niños no son para niños eso es lo que se ha ido diciendo cuando se empezó a despreciar los cuentos y la mística no son para niños son mitos muy sabios sobre lo que es el ser humano y cómo llega a ser lo que realmente es bueno eso los cuentos de los hermanos Grimm pero vamos al cuento no es propiamente un cuento el campesino y el buey eso no es un cuento en ese sentido es una narración que quiere reflejar las etapas por las que se pasa y los koan mucho menos no tienen que ver con cuentos tienen que ver con otra cosa que ahora no viene el cuento el cuento del campesino y el buey son diez imágenes en esta versión porque hay otras y en la primera imagen se ve a un hombre un campesino al que le falta lo más importante que es su buey es la persona que empieza a darse cuenta que le falta lo esencial pero no sabe ni siquiera si esto no es una cosa rara que tiene si realmente hay algo que responde a esta falta que siente simplemente nota que le falta algo y nada más y no sabe ni si existe ese algo y mucho menos por donde buscarlo en el segundo cuadro se ve el campesino que descubre unas huellas de buey entonces ya sabe que sí que existe el buey y va siguiendo las huellas es la persona en este caso del zen por ejemplo que se encuentra con el zen y y se da cuenta que realmente lo que esa insatisfacción que sentía realmente tenía una razón de ser y entonces sigue las huellas del buey o sea sigue las enseñanzas que recibe de cómo practicar de cómo seguirlas un mapa por donde ir y la práctica cómo hacerlo y luego hay un tercer cuadro en que ya se encuentra con el buey pero a veces no ve nada más que la punta de la cola o sea y otras veces está muy cerca el caso es que sí hay un momento en que se da cuenta de algo que trascende nuestro pensar y nuestro sentir y nuestra imaginación entonces podría uno pensar pues ya está ya lo he encontrado pero no es el tercero de diez cuadros o sea que eso falta muchos porque falta ahora atar al buey para que no se te vuelva a escapar y eso quiere decir pues practicar todos los días lo que se ha enseñado para seguir al buey y entonces bueno pues lo intenta atar en el cuarto cuadro y el buey es muy arisco se va por un lado y la persona por el otro el buey sigue anhelando como dice el texto las hierbas aromáticas a las que estaba acostumbrado sigue queriéndose enredar en sus ideas en sus pensamientos en sus imágenes en sus sensaciones y la persona tiene que ser muy consecuente y tirar de él para que no se vuelva a perder por ahí la superficialidad y luego hay un quinto cuadro en que ya el buey es más manso la cuerda con la que le estaba atando la cuerda floja incluso hay un cuadro en que se puede sentar encima y tocar la flauta que ya es toda una sensación de paz y de tranquilidad también significa en algún momento que el buey desaparece y uno dice uy que raro ahora desaparece el buey y es que el buey y el hombre se han hecho uno es decir la persona y su interioridad que parecía otra cosa se han hecho uno no hay dos uno que tira para un lado otro que tira para el otro lado como decía Goethe dos almas hay en mi pecho sino que la persona se ha unificado y tampoco es el final todavía la persona se ha unificado es muy importante pero bueno en el cuadro lo que se ve es que el compisino está siendo delante de su casa con paz tranquilidad pero luego aparece un cuadro en que también el campesino desaparece o sea es la persona que se olvida de sí misma totalmente y de si va o no va si así o esa es la experiencia de la trascendencia si es un cristiano de Dios del encuentro con el rey pero tan sobrecogedor que se olvida de sí mismo completamente desaparece pero tampoco es el final ahora desde esa experiencia de nada una nada llena de plenitud vuelve a ver el río las flores los peces las mariposas vuelve a ver todas las cosas pero de una manera nueva como dentro de ese misterio o sea y las y las cosas reflejan eso o sea veo una flor o veo una hoja y allí ve algo que no se puede fotografiar a la vez que lo puede fotografiar o sea se abre se ha abierto una dimensión nueva y se refleja en lo cotidiano y el último cuadro es volver al mercado para ayudar a los demás allí donde está la gente para ayudarles a que ellos también descubran eso que es lo más esencial y que da plenitud a la vida incluso en situaciones de enfermedad de rozando la muerte de pobreza eso es el último cuadro volver al mercado hay que hacer todo el camino interior para luego volver a entregarse a los demás de alguna manera y santa teresa por ejemplo dice en las moradas en las séptimas moradas la última parte del libro de las moradas o castillo interior para qué sirve el matrimonio interior esa unificación dicho ahora de otra manera para que nazcan siempre obras obras no es una cosa el solipsismo de yo 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 ni siquiera yo espiritual es otra cosa porque ahora solo faltaba que además de tener casa coche piso todo lo que quieras ahora también una posesión espiritual horrible horrible y el ego el ego haciéndose así grande cada vez más grande cada vez más grande sí, sí claro al ver las imágenes del del cuento bueno de esta historia que si no le voy el campesino y el buey yo cuando veo al buey pienso en el ego digo puede ser que el campesino tiene que domar ese ego para poder hacer ese encuentro con la divinidad que lleva dentro y fundirse con todo realmente en esa narración el buey representa para el campesino lo más importante que tiene para su vida ¿no? es lo de lo que vivía entonces es encontrar su esencia eso es lo que realmente en esa narración con cuadros a través de cuadros esta secuencia de cuadros lo que quiere indicar con el buey es no el ego sino lo que pasa que la persona hasta de lo espiritual puede montarse un ego eso ya es otro asunto bueno un consejo para las personas que vean este vídeo Ana María un consejo que les pueda ayudar un consejo muy general que les pueda ayudar a seguir caminando por el camino de su vida un poquito mejor pues hagan caso que intenten acordarse de momentos en su vida en que sin saber por qué han descubierto se han sentido felices y en paz momentos a lo mejor insignificantes que se intenten acordar de estos momentos y no los echen en saco roto muchas veces en la infancia muchas veces también en momentos en límite esos son momentos muy importantes como una mujer que iba a una psicoterapia con Durkheim y le empezó a contar su vida y en algún momento Durkheim la interrumpió el fisioterapeuta y le dijo buena señora ¿qué pasó aquella vez que usted entró con su madre en una iglesia? por lo visto no solía entrar dice no pasó nada no recuerdo los cristales de colores pero no pasó nada bueno dice por la próxima vez intente acordarse de otros momentos parecidos en su vida y cuando volvió al cabo de unos días dijo sí me he acordado de dos momentos más una vez fue en un tranvía estaba sentada delante de una persona mayor que me miró y nunca lo he olvidado y la otra vez había habido una tormenta y después de la tormenta salí afuera y vi reflejado las botas de agua en un musgo y y ya está y dice le dijo y que que es lo que le hace decir que tienen relación esos tres momentos parecen muy diferentes y en donde la mujer de repente se queda quieta y dice es que en los tres momentos ha habido mucha alegría y paz interior pero esto es una tontería ¿verdad? a estas cosas no hay que hacerle caso le dijo ella no dice Durkheim eso es justamente lo más importante es lo más fundamental de su vida cuídelo cuídelo ese es nuestro propósito Ana María buscar esa paz y esa alegría ese es el propósito del ser humano no sé si es el propósito el propósito es ser verdaderamente personas humanas arraigado en lo profundo y si lo hacemos hay alegría y paz pero si busco directamente mi alegría y mi paz todavía me busco a mí misma ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿cuánto camino queda? bueno apasionante apasionante lo que nos queda por delante sí la verdad es eso muy apasionante muy apasionante manos a la obra manos a la obra pues gracias gracias por este tiempo os invitamos a que veáis en pantalla tenéis la dirección de la página web del Sendo Betania en Brihuega España Ana María también tenéis tenéis comunidades en varias ciudades en España y fuera de España ¿verdad? si no me equivoco en México México y en Argentina también o sea más que sí se puede decir comunidades en el sentido de Zen se llaman Sangas que son discípulos que junto con su maestro o maestra van por el camino de Zen y alrededor de ellos otros que no lo son todavía que no se han decidido por ese camino pero siguen practicando tan bien como ellos en la página web vais a tener información y si quisierais saber algo más ahí tenéis todos los datos de contacto también dentro de la página web también tenéis un calendario de actividades por si en algún momento queréis apuntaros al curso de iniciación para poder acceder al resto de los cursos ahí lo vais a tener pues Ana María un millón de gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros esta hermosa sabiduría muchas gracias a ti y a todos los que pongan interés al escuchar muchas gracias también mucho gusto y a vosotros amigos gracias por seguirnos gracias por estar ahí gracias por querer ser mejor persona cada día y esperamos que este vídeo os haya inspirado para para seguir esa búsqueda esa búsqueda que va más allá como decía Ana María más allá de encontrarnos con nosotros mismos es traspasarnos hacia hacia un lugar mucho más hermoso hacia el rey hacia el rey eso es pues nada un abrazo para todos y otro para ti Ana María muchas gracias muchas gracias Gracias.